Este acuerdo se enmarca en un momento particular, que si bien, como dijo Liliana, ya la ley tiene sus años, pero sigue siendo ese hecho determinante en nuestra historia, se decía que se enmarca en este momento donde se cruza la ley de medios audiovisuales, la vigencia de la ley, una fuerte impronta en dirección a la democratización de la cultura, impulsada desde el gobierno nacional. Este sector que se mueve en un nuevo escenario internacional, ha logrado en Argentina llevar la delantera y tener políticas realmente muy importantes para el sector. Políticas que han generado, nosotros estimamos, en el último año, en el año 2011, 100.000 puestos de trabajo. Presentamos con el ministro Tomada, hace dos años, un trabajo que hicimos junto con los gremios, en Don Elgomón, donde nosotros calculábamos 50.000 puestos de trabajo. Este año empezamos con un ambicioso programa de extensión académica que nos permita acercar la escuela, no solamente a la gente que específicamente se quiere entrar al cine, sino a la comunidad en general. Y la primera área con la que hemos querido trabajar, y nos orgullece que así sea, es el área del trabajo. Y en ese sentido, queremos agradecer al Ministerio de Trabajo la posibilidad de incorporarnos a este plan de formación continua, de trabajo, empleo y seguridad social, para dar más y mejor trabajo cada vez. A los jóvenes que hoy por hoy pueden tener dificultades para insertarse laboralmente, creemos que este espacio, el espacio de la cultura, el espacio de la cinematografía, es un ámbito sumamente atractivo y creemos que en este marco del programa de la política de inserción laboral de jóvenes que venimos llevando adelante durante estos años, se abre una nueva puerta. Es un plan de inclusión, de inclusión laboral, de inclusión social, y también de inclusión en el mundo de la comunicación, en el mundo del arte, en el mundo de la libertad de expresión, es dar a la gente herramientas que los incluyen laboralmente, pero que también les sirven para la vida, para la expresión, para crecer. Es un plan continuo de más y mejor trabajo que tiene el Ministerio de Trabajo implementado, al que ahora se suma nuestra escuela, la ENERC, para hacer formación específica en el área audiovisual. O sea, van a hacer talleres de introducción básicos a la cinematografía, a la realización, a la fotografía, al video, con la idea de que, bueno, mucha gente que está desocupada u ocupada, digamos, pueda de alguna manera acceder a una formación pública, gratuita, de calidad, que le permita una mejora en su salida laboral o explorar otras ofertas de salida laboral.